Hoy vengo a encontrarme enamorado de una muchacha que conocí Hoy mismo le declaré el amor, me dijo no puede ser así Pero yo me siento ilusionado, no puedo ocultar más este amor Que ha despertado en mi corazón, la más maravillosa ilusión Si en el amor no hay un escrito tal vez, en el que tú me puedes hacer saber Que yo no pueda caballar junto a ti Si yo me postro a tus pies yo seré, el que te ciñe la cintura y tu piel Y que conozca mi forma de ser Para pedirte que me concedas Que me concedas, por Dios la primicia De hacerte mi novia, mi novia y mi bien Y hacerte poemas cargados de versos Llevarte a mi bosque y bañarte en mis sueños Ah, 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 ah Hoy vengo a encontrarme ilusionado Con la esperanza que llevo dentro Que corresponda al sentimiento Desde que yo te quiero llegar Para que tú puedas apreciarlo Te invito a compartirlo conmigo Un mundo de ilusiones sentidas Que guardo dentro del alma mía Si en el amor no hay un escrito tal vez En el que tú me puedes hacer saber Que yo no puedo acabar junto a ti Si yo me postro a tus pies yo seré Del que te ciñe la cintura y tu piel Y que conozca mi forma de ser Para pedirte Que me concedas Que me concedas Porque es la primicia de hacerte mi novia Mi novia y mi bien Hacerte poemas cargados de versos Levarte a mi bosque y bañarte en mis sueños Ah, 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 ah Hacerte poemas cargados de versos Llevarte a mi bosque y bañarte en mis sueños Es el diablo